Un futuro mejor. El 6 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En los Días Mundiales se reivindican o se defienden los derechos sobre el tema que se trata. Desde el movimiento Espaces publicamos este manifiesto para dar nuestro punto de vista para sobre la situación actual y evitar algunos derechos de las personas con parálisis, pero es verdad, ¿verdad? Creo que con el coronavirus estamos viviendo una época de muchas dudas. Ha surgido cosas buenas y otras malas. Por ejemplo, como cosas buenas hemos tenido la socialidad, el movimiento asociativo, la confianza ciudadana, el compromiso de los profesionales de atención a la parálisis cerebral o el valor de la comedia. Y como cosas malas, la falta de recursos públicos, la descoordinación de unidades comunitarias y sociales de las instituciones, el rendimiento de los colectivos más agradables como el nuestro... Durante la pandemia, unos nunca vemos solos y solas en cada persona, cada organización. Organización, dos, tres, toma, decisiones. Con el caso del movimiento Espaces nos centramos en las personas como los padres de la edad y sus familias. Ellas fueron nuestra única prioridad Para contener el virus actuamos con responsabilidad Para proteger a nuestro colectivo sin dejar atrás a nadie Y fue consciente de la fuerza y la solidaridad de 5.700 trabajadoras y trabajadores 20.700 personas con parálisis cerebral de sus familias Todas las personas de las 85 entidades 200 estantamentos de atención directa Cuando recordamos El confinamiento Sentimos Dolor Tristeza Música 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 Yo voy a parar por él, ya, 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 ya. El peinero quiere volver a pensar como queremos vivir e incorporar, morrer y no aprendido durante este buraco. ¡Suscríbete al canal! Durante la pandemia hemos trabajado con estos conceptos y hemos participado en el debate social para que la parálisis cerebral no se olvide del trabajo. En España viven 120.000 personas con esta pluridiscapacidad. La gran mayoría necesitará su apoyo. Se ha dado cuenta con sus familias y las asociaciones para cumplir la fecha especializada e incluir la sociedad. ¡Vamos! La noche de la hermandad es una facultad para mí. ...conseguir beneficios. ...creáles en mi concepto de conclución y participación de las personas preparadas y celebrar. ...conseguir a la participación de la comunicación del derecho de las técnicas colegiadas. ...avance hacia los objetivos utilizados en su nivel. ...como el cambio de la participación del derecho de la música. ...como el cambio de la música. ...conseguir. ...como el cambio del cambio de la música. ...como el cambio de las técnicas y las trabajos. Pueden superar las dificultades. Se preocupan por las personas. Tienen compromiso social. Antes del coronavirus, las ayudas públicas no llegaban a pagar ni la mitad de lo que cuesta un servicio específico. Y con el coronavirus, muchas entidades aún tienen menos ayudas y recursos para ayudar a las personas que entienden. El movimiento apasiona que una crisis sanitaria y económica no pueda causar una crisis sanitaria. El futuro de las personas más vulnerables depende de las entidades que les atienden. Las familias no pueden volver a quedarse desatendidas. No pueden volver a asumir todos los cuidados y todas las cargas económicas asociadas a las grandes necesidades de apoyo. Toda la sociedad debe implicarse para poner en primer plano los derechos de todas las personas. Desde el movimiento ASPAPE proponemos algunas medidas para avanzar hacia un futuro mejor para toda la sociedad. Coordinarse entre los servicios sanitarios, sociales y educativos para pagar el coste real de los servicios. Hay que tener en cuenta todos los profesionales necesarios para atender a la parálisis cerebral y crear redes para derivar a las personas hacia asociaciones específicas de atención, orientación y asesoramiento. Es necesario reconocer el valor de las entidades. Que las administraciones estatales y autonómicas creen partidas presupuestarias específicas y extraordinarias. Para poder atender la discapacidad por más calidad y trabajar de forma conjunta entre diferentes entidades. Obtener datos sobre la discapacidad y realizar estudios para conocer cómo viven las personas con oraciones cerebral. Estos datos servirán para crear recursos más adecuados. Elaborar una normativa estatal sobre atención temprana y apoyo al desarrollo infantil para crear una red de servicios de este tipo. Esto ayudaría a que los sistemas de salud, educación y servicios sociales se coordinen mejor. Las pelotas, vamos allá. Eliminar la sobrecarga social y económica de las familias con acciones como, por ejemplo, impulsar la figura del asistente personal, más ayudas para la asistencia domiciliaria, modificar el ingreso mínimo vital para que se reconozca a la discapacidad como unidad de convivencia especial. Sí. Perdona… ¿Se tiene en el centro? Como parte para reactivar la economía del país. Las actividades de un movimiento a base son caracterizadas siempre por buscar colaboraciones útiles para las personas con paréntesis rurales y para la sociedad. Deseamos seguir ayudando a transformar la sociedad, pero pedimos a las administraciones públicas, a entidades privadas y a todas las personas que se unan a nosotros para ayudar a la inclusión de las personas y compañeros y cerebrales. Cualquier persona que forma parte de la sociedad tiene derecho a ser parte activa de esta nueva oportunidad para reconstruirla.